Comunidad del barrio El Diamante ha tomado la decisión de salir a la calle debido a la queja que hoy los inquieta, pues sus vías se encuentran deterioradas a tal punto que hay accidentes y dificultad para sacar a las personas de la tercera edad y discapacitados. Como ve, tenemos 13 años de estar aquí, nos tienen totalmente olvidados, nunca nos han venido a decir una colaboración para pavimentar las calles, para meter a cantarillado, no hay. No tenemos gas, como se puede dar de cuenta, el servicio del gas está demasiado caro y como puede ver, somos todos de bajos recursos. ¿Y qué le digo? Pues la verdad le estamos pidiendo a los que pueden ayudarnos con el gas y con la calle, porque como se puede dar de cuenta, es una calle muy deteriorada. Y cuando cierran las vías, esta es la vía externa de la gente, entonces necesitamos a ver si nos hacen el favor y nos colaboran con eso. Más de 150 familias hoy están asentadas en este sector por más de 15 años. Hoy solicitan la intervención rápida de la malla vial y la instalación del servicio de gas. Este barrio ya tiene 12 años, es un barrio que, como ustedes ven, las condiciones de la carretera no son muy buenas. Siempre que hay un accidente, ahorita que están en la parte de Villareli, segunda etapa, haciendo arreglos, es una vía alterna para comunicar la parte de arriba de Villareli con la vía del Chicó. Entonces, la comunidad pedimos que se tenga en cuenta para los arreglos y mejorar la vía de acceso al barrio. Se espera que a través de la Secretaría de Infraestructura y la entidad correspondiente, brinde una oportuna respuesta frente a la denuncia realizada por los habitantes del barrio El Diamante. Gracias. Gracias. Gracias.